Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda a discreción del espectador. En cuarentena y con medidas de seguridad por la pandemia, así despidieron a la mamá de Verónica Castro. Los restos de la señora Socorro Castro, madre de la actriz y del productor Alberto El Güero Castro, fueron cremados. Tras el lamentable anuncio de la muerte de Doña Socorro Castro, madre de Verónica y José Alberto Castro, ocurrida la noche del pasado viernes 24 de abril, a los 85 años de edad, en un hospital al sur de la Ciudad de México, se llevó a cabo el funeral en el que no acudió la actriz, así como muchos otros familiares, debido a las medidas de sanidad que se deben cumplir por la contingencia que actualmente se vive por la pandemia. El Güero Castro fue quien estuvo al pendiente de los servicios funerarios que se realizaron en una agencia ubicada en Lomas Memorial de esta capital mexicana. De acuerdo con información difundida por el periodista Alex Caffey, Sofía Fernanda y Regina Castro, hijas de José Alberto y Angélica Rivera, nietas de Doña Socorro, tampoco pudieron asistir a darle el último adiós, por lo que enviaron un arreglo floral en el que se podía leer por siempre y para siempre. Después de ser despedida, el productor de melodramas como médicos, línea de vida y por amar sin ley, se dirigió al panteón francés para que el cuerpo de Doña Coco, como era conocida en el medio, fuera cremado. En dicho lugar, José Alberto fue captado llegando con mascarilla y guantes, así como manteniendo distancia con los trabajadores como medida precautoria. El productor, visiblemente afectado, no quiso detenerse ante los cuestionamientos de la prensa y después de unos minutos en el panteón salió sin rumbo conocido. Hasta el momento se desconoce dónde descansarán los restos de Socorro Castro. Por su parte, días atrás, Verónica Castro compartió una serie de imágenes en las que hizo referencia a la partida de su mamá y en las que recibió las condolencias de sus seguidores. En tus manos, que sea tu voluntad, anotó como descripción de su más reciente publicación en Instagram, donde compartió un video en el que se pueden leer las frases, que llegue quien tenga que llegar y que se vaya quien tenga que ir, que duela lo que tenga que doler y que pase lo que tenga que pasar. A través de su cuenta oficial de Twitter, también publicó un video en el que se pueden ver varias imágenes junto a Doña Socorro Castro. acompañada de su familia y en el que se escucha de fondo el tema Mi bien amada y yo, interpretada por Cristian Castro. Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!